Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Hoy voy a enseñarte a hacer otro tipo de shaker reciclando una caja de plástico de tintas de Lora Bailora. Podéis utilizar cualquier tipo de caja. Me refiero a estas cajitas que tienen como un cuadrado que sobresale y van a venir ideal para hacer shakers con herramientas muy básicas. Como base de la tarjeta voy a utilizar otra cartulina del Teddy del blog que te enseñé en un vídeo anterior que te dejo enlazado en la cajita de información. Lo doblo por la mitad y esta vez he tenido más cuidado a pasar la plegadera para que no se quiebre el papel. Ahora voy a hacer como una base, un panel de otro color de papel decorado. De esta forma también gasto los papeles que tengo de restos de colecciones y lo que hago es dejar un bordecito alrededor más pequeño. Así se ve también la base de la tarjeta de color amarillo que pega muy bien con las estrellitas. Ahora voy a recortar ese cuadradito dejando un poco de margen para que me venga bien para sujetarlo luego a las cartulinas. Yo estoy utilizando unas tijeras bastante potentes de Tim Holtz que me parecen ideales para cortar este tipo de plástico tan duro. Y una vez que lo he recortado voy a poner cinta de doble cara por un lado del plástico. Voy a utilizar cinta de doble cara esta fuerte pero como uno de los lados me ha quedado muy finito voy a utilizar cinta de cara normal justo en ese lado. No me gusta mucho utilizar este tipo de cinta de doble cara en plástico porque me parece que va a resistir poco. Prefiero la extra fuerte. Si no tienes cinta de doble cara te aconsejo que utilices block o si no silicona caliente. No te aconsejo ningún otro pegamento para hacer este tipo de manualidad. Ahora lo que voy a hacer es meter lentejuelas. Yo voy a utilizar estas doradas que compré en el Tiger. Estas lentejuelas son muy baratitas en cualquier bazar chino o sino también en tiendas de estas que son low cost como el Teddy o el Tiger. Voy a meter bastantes lentejuelas puesto que tengo mucho fondo y se van a mover mucho. ¡Gracias! 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 Cuando termino de meter todas las lentejuelas que quiero voy a despegar el protector de la cinta de doble cara para pegar encima el papel decorado de estrellitas. Ese va a ser mi fondo de la Shaker. Si me conoces bien sabrás que estoy utilizando colecciones, restos de colecciones de Aluazid. Una es del Tea Time de una caja cadabra y otra es de una colección de navidad. La verdad es que la de colección de navidad no se ve bien que es de colección de navidad así que me ha parecido ideal para esta época cuando he terminado de pegar el papel decorado lo que voy a hacer es cortar el excedente. Y como lo he pegado con cinta de doble cara no hay que esperar a que se seque para agitar la Shaker. Como puedes ver se agita muy bien sin salirse las lentejuelas. Ahora voy a camuflar lo que es esta Shaker dentro del panel que he cortado más pequeño que la base de la tarjeta. Tomo la medida del rectángulo. En un principio pienso que es un rectángulo pero luego veo que es un cuadrado exacto de dos pulgadas y tres cuartos de lado. Así que por detrás del panel lo que voy a hacer es dibujarme ese cuadrado. Voy a dejar como un centímetro, centímetro y poco en la parte de abajo de margen y a partir de ahí voy a dibujar el cuadrado hacia arriba. Y ya cuando tengo el cuadrado hecho con un cúter bien afilado voy a cortar ese cuadrado. Ahora voy a comprobar que entra mi Shaker sin que se vea nada de lo feo y entra perfecto. Así que le pongo cinta de doble cara a los lados de arriba y de abajo pero por la parte que se ve para luego pegarlo al panel. ¡Gracias! Y ahora voy a pegar ese panel a la base de la tarjeta. Yo voy a utilizar cinta de doble cara ancha. Aquí puedes usar el adhesivo que te dé la gana. Yo la verdad es que tengo esta cinta de doble cara ancha que me viene muy bien para tarjetería y muchas veces la utilizo para eso. Una vez que se me gaste la verdad es que no quiero comprar más porque me he hartado un poco de ella, aunque venga muy bien. Yo prefiero utilizar el adhesivo líquido que es mucho más potente. Y ahora le voy a meter un poquito de decoración a esta tarjeta ya que queda un poco sosa. Para eso voy a utilizar este sellito de la colección Mazapanda Lua Zid que voy a estampar en papel de acuarela con tinta Versafine Clear negra y la voy a colorear con acuarelas. Más acuarelas son de Prima Marketing. La verdad es que quedan un poco más efecto tiza y no me gustan mucho. Así que no te recomiendo que las utilices. Si tienes que comprarte unas te recomiendo que te compres otras mejores. Yo voy a gastarlas ya que las tengo. Preparo el color primero en lo que es en la paleta de mezclas y después ya voy coloreando con ese color que he preparado. ¡Suscríbete! 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 Cuando se ha secado cojo unas tijeras de precisión y voy a cortar la figura. A mí me gusta siempre dejar un bordecito blanco porque me es mucho más fácil recortarlo así. ¡Suscríbete! y ahora le quiero poner un texto va a ser bella lo voy a hacer con mi troqueladora también de algo así que voy a cortar tres veces la palabra bella del troquel de Rita Rita yo lo hago así porque así aprovecho los restos que tengo también de cartulinas y se da la casualidad que tengo una de color amarillo de la misma base de la tarjeta si no tienes esta troqueladora no te preocupes puedes poner el texto a mano puedes estampar sellos puedes comprar una maderita hay infinidad de formas para poner el texto que tú quieras ahora voy a pegar el sellito y lo voy a hacer con adhesivo líquido este adhesivo líquido que estoy utilizando es un poco tipo block y por lo tanto me viene bien para pegar encima del plástico le voy a poner un pozo encima para que se vaya pegando y mientras tanto voy a pegar el bella ya que he troquelado tres veces una encima de la otra para darle un poquito más de volumen finalmente lo pego en la tarjeta en la parte superior ya que lo veo muy vacío como remate final voy a utilizar los nuevo drops y voy a repasar todas las letras así le daré más volumen y además tendrá un efecto glitter muy bonito y ya tengo mi sequer hecha con herramientas muy básicas espero que te haya gustado el vídeo si es así regalame un like déjame un comentario suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!